Bienvenidos todos nuevamente a 123 Aprendiendo Inglés, el programa de habla inglesa. Es aquí donde aclaramos tus dudas, es aquí donde aprendes de estructuras, es aquí donde aprendes de vocabulario. Y miren dónde estamos, estamos en el Parque Rosedal. ¿Dónde queda este parque? Bueno, queda inserto en el Parque Araucano. Y el Parque Rosedal, la característica obvia, son la variedad de rosas que puedes encontrar. Un lugar especial para escuchar música y meditar, para observar las distintas especies. Por supuesto es más vistoso en primavera, pero en este momento también puedes venir a relajarte. Es un lugar espectacular para comenzar nuestro programa. Y recuerda, antes de partir, dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal. De esta manera recibirás todas las notificaciones, así estarás súper, súper, súper actualizado. Bienvenidos todos al segundo episodio de la cuarta temporada 123 Aprendiendo Inglés. Y seguimos en el Parque El Rosedal, con rosas por todos lados que le dan un aroma especial a este capítulo. Y continuamos con Vocabulary. Así es, y en Vocabulary te vamos a entregar palabras para expandir tu baraja léxica, para expandir tus estructuras y darte a entender de mejor manera. Mucha atención porque hoy vamos a ocupar la palabra Take. Recuerda que si ocupo Take con otras palabras cambia el significado. Take significa tomar y se puede ocupar en los siguientes ejemplos. Mucha atención. Take a nap o tomar una siesta. My father decided to take a nap. Vamos a ver. Una siestecita de 10 minutos. Una siestecita... ¿En qué país estoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Take a nap. Y la siguiente es Take a walk o caminar, hacer una caminata, tomarse un tiempo para caminar. Así de simple. Vamos a ver. O tiene que sacar el teléfono. Muy bien, muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. Take a test o rendir un examen. Vamos a ver. Recuerden de ponerle nombre a su examen, por favor. Señorita, ¿cómo va usted? Bien. Sí, todo muy bien. Solamente se me está complicando algo, pero ya me acordé cómo se hace. Ok, muy bien. Sí. A ver. Muy mal. Jóvenes, si es necesario lean dos veces los problemas porque estoy viendo que les está fallando mucho algo, ¿ok? Señorita, usted se está haciendo bien pendeja, pero no sabe ni un... Sí. ¡Guau! Vamos con la siguiente. Take a shower o tomar una ducha. Vamos a ver. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. ¡No! Muy bien, excelente. Y recuerda, take a shower, take a knob, take a walk. Son co-locations, que ayudan a sonar muchísimo más natural. Expanden tu enunciado. Esto fue Vocabulary. Un, dos, tres, de los inglés. Idiomatic expressions. Así es. Aquí comenzamos, a través del agua, nuestra sección de expresiones idiomáticas. Y hoy día vamos a revisar una especial. Digging around. Digging around significa to look for. To look for en inglés es buscar. Por lo general, digging around se ocupa en investigaciones policiales, por ejemplo. Cuando hay un secreto y tenemos que excavar profundo para encontrar la verdad. Looking for the truth. Entonces, digging around significa buscar, pero buscar profundo. Como por ejemplo, mucha atención. Paula stole my phone. I'm going to dig around and to look for the truth. Voy a excavar profundo y encontrar la verdad. Esto fue Idiomatic Expressions. Un, dos, tres, de los inglés. Common mistakes. Así llegamos a nuestro espacio de errores comunes. Se escucha el helicóptero. Mucho. Common mistakes. Mistakes. Y así llegamos a nuestro espacio de errores comunes. Donde revisamos confusiones recurrentes que puedan tener los aprendices de la lengua inglesa. Y hoy en día tenemos los cognados. ¿Qué palabra más difícil? Los cognados y los falsos cognados. The cognates and false cognates. Mucha atención, porque en palabras simples te voy a comentar que los cognados son palabras similares al español. Que no necesitas ir a un diccionario para saber su significado. Por ejemplo, la palabra family o la palabra magic. No necesitas mayor información. Tú ya sabes qué significan. Pero también tenemos los falsos cognados. The false cognate. Que son palabras que se parecen a las palabras en español, pero no significan lo mismo. Como la palabra exit o como la palabra embarrassed. Que no significan lo mismo. Tienden a parecerse, pero otro significado. Y a continuación, nuestro buen amigo Russell Couser nos va a ayudar con algunos falsos cognados. Hello, my friend. Hello, how are you, Mr. J? Very good. And you? I'm great. Oh, fine, great. Are you going somewhere? Yes, I am going to the library to buy a couple of books and some school supplies. Oh, you are going to buy some books? Yes, to the library there is just two plus from here. Oh, so you are going to the library. Or the bookstore. Which one are you going? To the bookstore. A la tienda de libros. Yes? So, the place where you buy books and some school supplies isn't called library. Oh, that place is called the bookstore. Ese lugar se llama bookstore. Or, tienda de libros donde vas a comprar libros. The library is something else. La biblioteca es algo diferente. Library es un false cognate. Es un falso cognado. O también se le llama false friend. You cannot trust them. No puedes confiar en ellos. See you around, my good friend. See you, Mr. J. Y esto fue Common Mistake. 1, 2, 3, 9, 10. International Hamburgers Day. My favorite. Oh, my God. Yes. Nuestro día favorito. A los que les sobra ingredientes, formas de prepararlo. Y lot of flavor. ¿Ustedes quieren una hamburguesa? Would you like one? Pues I do. A mí sí me gustaría. Pero antes les contaré la historia de esta celebración. Mucha atención. El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Un plato que a todos nos gusta. Y que se ha popularizado tanto a nivel mundial que es casi imposible no encontrarlo en las cartas de cualquier restaurante. Pero muchos dicen que son más sabrosas las que venden en lugares populares. Agree or disagree? Agree, seguro si te pregunto desde cuándo no comes una hamburguesa, tu respuesta no va más allá de una semana. Pero, ¿te has preguntado who was the genius? Who was the person that invented the hamburger? Pues yo sí me la he hecho. Además, ¿cómo se hizo tan famosa? ¿Por qué tiene un día especial? Why do we celebrate this special day? Aunque no hay una referencia clara de su origen, sino especulaciones. Quizás las grandes cadenas de hamburguesas hayan lanzado la idea a la calle. Y esta se haya hecho popular. Y de ahí, un día para celebrar esta comida. O, cuenta la leyenda que fue un 28 de mayo de 1900, cuando un inmigrante alemán en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en su restaurante. Como puro azar. Simplemente porque un cliente le pidió algo rápido que estuviese muy rico. La hamburguesa es un plato que se puede preparar de muchas formas. Y todas deliciosas. Puede ser un plato sano, pero también uno lleno de muchas calorías. Porque aunque los ingredientes básicos son carne, pan, se le puede añadir lo que quieras. Just whatever you want, dependiendo what would you like to eat. A la mía le agregué bread, meat, ketchup, almonds, mustard, lettuce, tomatoes, onion, cheddar cheese, and a little bit of barbecue sausages. Oh my God. Which one is your favorite hamburger? Which are the best ingredients for it? Yo sí voy a pedir una ahora mismo. International Hamburgers Day. Construcción del día. Así comenzamos nuestra sección de construcción del día. En este espacio te damos la organización estructural para posicionar los elementos. En palabras simples te damos el orden de la estructura. Nada más. Y hoy día vamos a ver dos palabras súper importantes. La primera es should, que significa debería. Y la segunda es put on. Put on significa ponerse. ¿Y por qué? Por las siguientes estructuras. Aunque no lo creas, estamos comenzando ya el invierno. Bueno, estamos a puertas del invierno. Así es que estas estructuras te van a ayudar. They should put on the raincoat. Ellos deberían ponerse el abrigo. The raincoat. ¿Ok? Si a esta estructura quieres transformarla en una pregunta simple, intercambias los elementos. Should they put on the raincoat? ¿Deberían ellos ponerse el abrigo? Si a esta pregunta quieres darle una respuesta negativa, mucha atención. They shouldn't put on the raincoat. Ellos no deberían ponerse el abrigo. Si a esto quieres darle una idea expansiva, quieres expandir el enunciado, lo haces de la siguiente manera. Then, what should they put on? Entonces, ¿qué debiesen ponerse? Y bueno, tienes una respuesta que es muy simple. They should put on the coat. Ellos debiesen ponerse el abrigo. Y me vas a decir, pero si raincoat es abrigo y coat es abrigo, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, raincoat es el abrigo para la lluvia. The coat es el abrigo para el frío. Y ahí tienes otra idea de expansión. ¿Te quedó más o menos, Claros? Muy bien. Esto fue la construcción del día. ¿Claros? ¿Claros? Y así de a poco vamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué programón hemos tenido el día de hoy? Aquí en el Parque El Rosal, ¿cierto? Un parque hermoso que nos ha acompañado en todas las secciones y nos ha dado esa paz y tranquilidad que todos buscamos. Ya hacia el final de nuestro programa, y tú lo sabes, revisamos redes sociales. Las redes sociales donde tú nos dejas tus comentarios, tus inquietudes. ¿Tienes alguna duda relacionada a la lengua inglesa? Bueno, este es el momento para resolverlas. Y vamos a ver qué nos dejaste. ¿Cuál es la diferencia entre mistake y error? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando hablamos de mistake o error, hablamos de pequeños errores, ¿cierto? Ahora, mistakes es un error leve, gramaticalmente hablando. Es un error que pasó, ¿cierto? Y un error no tan significativo para una estructura. Pero si hablamos de error, el error es un error ya fosilizado. ¿A qué se refiere este término pedagógico? Un error que está ya interiorizado y está siendo repetitivo en tus estructuras. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Si yo a he lo acompaño con un do, ¿cierto? En una oración, eso se puede tomar como un mistake. Pero si todo el tiempo estoy hablando de he acompañado con un do, porque sabemos que se acompaña con un das, eso ya se transforma en un error, en un error muchísimo más grave y muchísimo más significativo. ¿Quedó más o menos claro? Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre in, at, on cuando hablamos de lugares? Ah, muy bien, muy bien, sí. El in, el at y el on son preposiciones bien difíciles, ¿sí? Tienen varios significados, se pueden ocupar para varias cosas. Pero ya que me preguntaron de lugar, ¿cierto? In significa dentro, on significa sobre y at significa en, ¿ya? ¿A qué se refiere at en en? Cuando yo digo que estoy en el hospital y estoy afuera del hospital, sigo, I am at the hospital, estoy en el hospital, ¿cierto? O estoy en el colegio, afuera del colegio esperando a una hija, ¿cierto? A un hijo. I am at the school, estoy en el colegio, ¿ya? El más complicado es at. El in y el on están súper claros. Vamos con la siguiente. ¿Por qué la palabra de a veces suena como di y otras como de? Ah, muy bien, muy bien, buena pregunta. Eso tiene que ver con lo que sigue, ¿ya? Cada vez que tenemos un sonido vocálico, después de la palabra de, se va a pronunciar di, por ejemplo, diapo, ¿ya? Pero cada vez que tenemos un sonido consonante, después de la palabra de, vamos a pronunciarla como tal, de. The block. The apple. ¿Queda más o menos claro? Muy bien. Espero haber aclarado todas tus dudas y también espero que me dejen muchísimas otras. Así termina nuestro segundo episodio de 1, 2, 3, Aprendiendo Inglés. 1, 2, 3, Aprendiendo Inglés. ¡Qué genial! Hemos terminado un nuevo capítulo de 1, 2, 3, Aprendiendo Inglés. Junto a Mr. J y todos ustedes, por supuesto. Hoy hemos aprendido muchísimo. Cada vez vamos más avanzados en el proceso de aprendizaje del idioma. El día de hoy nos pusimos golosos, celebrando el Día Internacional de la Hamburguesa. Vaya que a todos nos dio hambre hablando de este día. También aprendimos un nuevo vocabulario y nos reímos con las ocurrencias de las personas en cada video. Agregamos a nuestra lista una nueva expresión idiomática. Así que ya sabes... Digging around. Digging around significa to look for. To look for en inglés. Ayudamos como siempre a nuestros amigos a corregir los errores más comunes del idioma inglés. O la historia de la biblioteca. ¿Cuál vas vas a ir? A la biblioteca. Asimismo, respondimos a todas tus dudas que nos compartes a través de las redes sociales. Mientras tanto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y estar al tanto de todo lo que te traeremos en los próximos episodios de... 1, 2, 3, Aprendiendo Inglés.